Es súper importante que veas este video porque tener un cutis bonito es posible sin tener que invertir demasiado en productos. Canasta básica de skin care. Te presento a los 4 fantásticos que necesitas sí o sí en tu rutina. Bienvenida mujer guerrera banorte y guerreros. El día de hoy te voy a enseñar los 4 fantásticos, los productos estrella, los protagonistas, los que tienes que tener sí o sí de cajón en tu rutina de skin care. Y wey pues no sé si dieron cuenta pero en este video miren me vestí bien perrita. Me arriesga que a veces estoy maquillada como súper elaborada y mi outfit es de lo más equis y luego estoy con cara lavada y traigo un outfit bien perrito. A veces no sé combinarle. La semana pasada les hice un video de básicos de maquillaje y me pidieron que ahora hiciera uno de skin care y la verdad se me hizo muy relevante porque yo siento que ahorita la industria y la mercadotecnia nos venden millones de productos y uno que se quiere cuidar la piel o que apenas va empezando o que a lo mejor no te la estuviste cuidando durante muchos años y ya lo quieres hacer, dices tú wey hay demasiadas cosas, tónicos, sueros, mascarillas, que fregados es lo que necesito. Salvo que seas muy pudiente y digas yo me voy a comprar 40 mil productos para mi carita pero la realidad es que con estos 4 fantásticos puedes empezar sin ningún problema y en realidad es lo que necesitas. Ya si tienes un problema como de acné, cicatrices, como que algo un poquito más complejo probablemente ya necesites un tratamiento más especializado. Pero wey si te quieres cuidar tu carita y dices tú quiero lo básico, lo que necesito sí o sí, esto es. El primer producto es un jabón. Este lo tienes que tener sí o sí. El rol del jabón es ayudarnos a quitarnos las impurezas, contaminación, restos de maquillaje, todo lo que estamos expuestos al día, el jaboncito nos ayuda a retirarlo. Yo soy piel grasa entonces uso un jabón para piel grasa. Yo te recomiendo que uses un jabón que vaya para tu tipo de piel. Piel grasa, piel mixta o piel seca. Ya tengo un video enfocado en pieles grasas, te lo voy a dejar abajo por si lo quieres ver, pero recomendaciones que te puedo abrir ahorita es Cetafil, el de Aven para pieles grasas o el de Bioderma, este bote rosa para pieles secas. Yo me lavaba antes el rostro mañana y noche, después la recomendación de mi dermatólogo me la estoy lavando únicamente en las noches y vivo unos resultados. Y obviamente mi jabón me ayuda a controlar el brillo y mi piel grasa. Tú busca un jabón que vaya para tu tipo de piel. Pero bueno, yo digo que empieces, depende cómo sientas tu rostro. Yo te recomendaría que probablemente empieces mañana y noche y lo empieces a calar. A lo mejor, por ejemplo, sientes tu cara como muy reseca o todavía la sientes muy brillosa. O sea, yo digo que empieces mañana y noche, ve cómo te sientes y si no, la puedes dejar únicamente en la noche. El segundo producto que no te puede faltar, no importa qué tipo de piel sea, no importa que seas piel grasa, como quiera, te tienes que hidratar tu carita. Crema hidratante es súper importante porque esta nos ayuda obviamente a tener el rostro hidratado. El hecho de que tu rostro esté más hidratado te ayuda a que se te vea mejor el maquillaje, a cuidar las líneas de expresión, a que se te vea como más saludable. Obviamente la prioridad número uno es que pues queremos un rostro saludable. Ahorita la moda es un rostro saludable, un rostro glowy, así que la crema hidratante, por favor, no me la dejes. Te digo, no importa qué tipo de piel sea, la de crema hidratante sí o sí. Yo creo que las que son piel seca no me dejarán mentir que la crema no puede no estar en su vida. Si tú no hidratas tu rostro y eres piel grasa, tu piel, haz de cuenta que dice, wey, qué pedo, o sea, ¿por qué no estoy hidratada? Necesito, estoy reseca. Deja, produzco como más sebo, más brillo para mantenerme hidratada, entonces por eso luego me andas brillando más. Así que crema hidratante. Eso sí, si eres piel grasa, yo te recomiendo que la crema hidratante únicamente te la pongas en la noche. Si eres piel seca, yo digo que te la pongas mañana y noche. Eso sí, toda esta vida en exceso es malo, tanto el jabón o la crema. No se trata que todo el tiempo te estés pasando el mismo producto, entonces el chiste es, por ejemplo, que si tú eres piel seca y dices, tú, es que wey, yo me pongo crema en la mañana y en la noche y como quiera no me siento suficientemente hidratada, probablemente necesites cambiar de producto o utilizar una crema más fuerte. Pero no me la estés poniendo de que, ay, sí, me siento reseca, déjame pongo la crema cada hora porque todo en exceso es malo y luego te pueden salir granitos. Yo lo que hago con la crema es que es de cuenta que marco tres puntos en mi rostro, o sea, en las mejillas y en la frente y ya lo empiezo a distribuir y también me lo pongo en el cuello y lo que me sobra me lo pongo en las manos porque ya saben que las manos, wey, delatan la edad. Siguiente producto, crema de ojos. Si tú tienes más de 25 años, la crema de ojos es tu nueva mejor amiga, no la puedes dejar. Ya sabemos que después de los 25 años nuestro cuerpo ya no produce colágeno, así que hay que estarlo cuidando, hay que estar atenta contra las arruguitas. Entonces queremos tener nuestro contorno de ojos, que son los primeros que delatan la edad, mantenerlos bien hidratados. Depende de los gustos de cada quien. Hay chavas que tienen 18, 20 años y quieren usar cremas preventivas. O sea, no hay una edad en particular que se recomiende la crema de ojos. Obviamente si tienes 10 años, wey, no te pongas crema de ojos, ¿verdad? Yo te recomiendo que más o menos arriba de 20 años te pongas crema de ojos. Todos los dermatólogos en su mayoría te van a decir de 25 para adelante, pero aquí entre Guerrera Banorte yo te recomiendo que más o menos desde los 21, 22 años empieces con cremas preventivas. No tanto que se arrugas o que ojeras, meramente cremas para hidratar. Y una cosa a considerar de las cremas de ojos es que están caras, wey, así que no abuses del producto y que tú digas, ay, me he hecho demasiado y voy a ver mejores resultados. No, en general toda tu rutina de skin que tiene que estar balanceada, no abuses de la cantidad. Es un punto medio, yo más o menos aplico esto, uso el dedo de menos fuerza y luego me lo aplico en círculos. Yo la crema de ojos me la pongo mañana y noche. Una vez estuve usando un suero de The Ordinary que hace cuenta que era enfocado a ojeras y por los ingredientes que tiene no te lo puedes poner en el día porque luego te puedes manchar, entonces únicamente me la ponía en las noches. Hay que leer bien los empaques y tener cuidado que la crema no tenga productos que a lo mejor y con el suelo te puedas manchar porque si hay cremas que nada más son para la noche, así que ten cuidado con eso. Yo sé que a veces nos encanta estar comprando productos de todos lados, entonces guerrerita, guerrerito, por favor, lee el empaque, lee las instrucciones. El que te lo está vendiendo, pregunta. Último producto 4 fantástico, obviamente no podemos dejar de lado el bloqueador. El bloqueador, más allá del jabón, más allá de la crema de ojos, más allá de la crema hidratante, el mejor producto para evitar los signos de la edad es el bloqueador. Quiero que te lo pongas todos los días, no importa si está nublado, no importa si está lloviendo todos los días porque cuando está nublado las nubes solamente evaden el 30% de la luz solar, o sea un 70% te está cayendo en tu carita. Así que pónmelo todos los días y yo te recomiendo que te lo retoques cada 3-4 horas. O sea, te lo pones a las 10 de la mañana, 3-4 horas después me lo retocas otra vez. Si no quieres como que pues como arruinar mucho tu maquillaje, hay bloqueadores en polvo que te sirven para retocar. Yo lo que hago con el bloqueador es que si me lo voy a retocar, pues no me lo hago así, ¿verdad? O sea, no me lo unto que me revuelva todo el maquillaje, me lo pongo así como con toquecitos, con cuidado. El bloqueador, úntatelo en todos lados. En todo tu rostro, en párpados, en el contorno de ojos, en el cuello, en las manos, en todos lados. Estos son los 4 fantásticos. Te voy a agregar un quinto que es únicamente para ciertos casos, no es como canasta básica de skincare, es el exfoliante. El exfoliante se recomienda usarlo una o dos veces por semana para aquellas personas que tienen granitos, que tienen acné o que sienten mucha textura o que tienen puntos negros. Si no eres una de esas, pues, qué bendecida eres, puedes evitar usar el exfoliante. Pero si sí tienes todas las características que te acabo de comentar, usa el exfoliante. También no abuses. El exfoliante yo te recomiendo que lo uses una, máximo dos veces por semana, porque es un producto que quieras o no, sí te raspa un poquito la piel. O sea, obviamente hay que buscar exfoliantes que no sean tan agresivos. Ejemplo, no me andes usando, por favor, azúcar y café. Es de poner poquito en forma de círculos con amor. Aunque lo hagas con todos estos cuidados y sea un exfoliante muy gentil, como quiera el exfoliante, si lo usas en exceso, te puede irritar la piel. Así que ya sabes, dos veces por semana, máximo. Yo me lo pongo en las mañanas después de mi jabón. ¿Por qué? Esto es más como tip mío, porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, si yo me pongo el exfoliante, ya me estuve como que raspando un poquito mi rostro. Y luego me pongo el jabón, como que la estoy irritando un poquito más porque me vuelvo a manosear la carita. Yo lo que hago entonces es jabón y luego exfoliante. Entonces, después del exfoliante, ya no me estoy otra vez frotando el rostro. Espero que me haya explicado. De bloqueadores, ya tengo un video de mis bloqueadores favoritos. Te lo voy a dejar en la caja de los comentarios. Pero básicamente, mis marcas favoritas son Cetaphil, Eucerin e Izin. Yo creo que Izin es la marca que más uso. De cremas hidratantes, la de Mary Kay, las de Aven, las de Cetaphil. ¿Qué otra? Eucerin también tiene buenas marcas. Vichy también. No tienes que comprarte una crema de $1,800 pesos. O sea, ojo, hay personas que sí les gusta invertir y la verdad hay cremas tipo Lancome, Dior que son buenísimas. Y yo sí gastaría en ellas porque me gusta a veces invertir en mi carita. Porque pues su guerrilla tiene 26 años, güey. Pues la neta es que a veces uno le gusta invertir, la quiere cuidar y proteger. Pero la realidad es que a la mano, o sea, en supermercados, en farmacias, puedes encontrar todos los productos que tú necesitas. Así que te digo, de cremas Mary Kay, Aven, Cetaphil, Eucerin, Bioderma, tiene muy buenos productos. La verdad, de exfoliante sí les quedó un poco mal. Como que de exfoliante siempre agarro uno y me funciona. No estoy cambié, cambié. De Iverrocher, espero que así se diga, tiene muy buenos exfoliantes. Este de Beauty by Raka es el que he usado casi toda la cuarentena y me encanta. Te lo voy a dejar en la caja de descripción por si lo quieres adquirir. Cualquier exfoliante de rostro es bueno mientras no me andes usando azúcar y café. Porque cualquiera, entonces lo puedes usar. Tampoco no te recomiendo que uses bloqueador de cuerpo para el rostro. Porque son más grasosos, son texturas diferentes. O sea, son necesidades diferentes porque son para partes del cuerpo diferentes. Es como si a mí me duele la cabeza y me tomo un medicamento para el estómago. Pues no me va a funcionar. Recomendaciones generales y mitos. ¿Es cierto que si uso todos los productos de una sola marca me va a hacer daño? No. Puedes usar productos todos de la misma marca y no hay ningún problema. También es el mito, pero de la otra parte. Si uso productos de diferentes marcas, está súper mal. Tengo que usar una sola para todo. También es un mito. Eso sí hay que considerar como todo en el maquillaje, en la belleza, en los shampoos, lo que sea. La realidad es que no todas las marcas, todos sus productos son estrellas. Por ejemplo, una marca Panchito Pérez. Tiene exfoliante, bloqueador, jabón. No digo que sean malos, pero lo más probable es que su producto estrella o el mejor sea el bloqueador. Entonces, a lo que voy con esto, yo te recomiendo que sí trates de alternar marcas. Porque la realidad es que no todas las marcas manejan los mejores productos. Unas tienen mejores cosas que otras. Entonces, si te fijas en mis productos, yo no uso uno para todo. Uso alternado. Te digo, de crema, de jabón, de bloqueador. Uso diferentes marcas. Eso es lo que yo te recomiendo. Y aparte vas como que a prueba y error de, oye, pues con Bioderma me sentí más cómoda para las cremas. Con Zetafil me sentí más cómoda para los jabones. Para la crema de ojos me sentí más cómoda con bichí. O sea, yo te recomiendo que vayas probando un poquito de todo. Porque si no, siento que te quedas con una sola marca y como que no pruebas mucho. Y la verdad es que diferentes marcas, diferentes productos, diferentes resultados. Cada quien te ofrece lo suyo. Te digo, es lo que yo te recomiendo. Si tú dices, no señor, yo quiero usar todos mis productos de skincare de una sola marca porque así yo quiero, adelante. Si tú dices, no señor, yo quiero, no sé por qué estoy diciendo señor. Si tú dices, no Florencia, yo quiero usar mis productos de diferentes marcas porque sí, porque quiero probar, adelante. O sea, ninguno de los dos está mal. Es de gustos y pues de perspectiva de cada quien. Espero que te haya gustado el video y que te sirva. Tigo, es una rutina muy básica. Yo sé que algunas de ustedes piensan, oye, y que el tónico y que el suero y que no sé qué. Son productos adicionales que sí te dan beneficios, pero si tú quieres lo básico, lo básico y quieres empezar con lo más importante, es esto. Esto es lo que tienes que tener sí o sí. Ya en fuera los productos como sueros, tónicos, son productos por aparte. No se te olvide suscribirte a mi canal para que te llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video y para que apoyes a esta mujer guerrera banorte. Tampoco se te olvide seguirme en mis redes sociales porque soy tipasa y sigo tips bien perritos de skincare y maquillaje. Tips diferentes a los que subo aquí, dos para que estés al pendiente. Y también si te queda alguna duda, por favor, no se te olvide de mandarme un mensaje a mi Instagram también. Y obviamente te dejo en manos del mejor dermatólogo, Ramiro Cárdenas. Te lo pongo aquí en la caja de descripción por si lo quieres contactar. ¡Listo! ¡Vete a triunfar!